Y nosotros, con el apoderado nuestro, el doctor Barindelli, hicimos la presentación de la lista que la encabeza José Néstor Vignati. Horacio, ¿qué pensás al respecto, con respecto a la posibilidad de cinco listas, esto que contaba recién Enrique, la posibilidad histórica? Que lo que pasa es que en determinado momento es verdad, hay mucha gente, muchas listas, distintas ideas, si bien es un solo equipo y una sola institución, que es Colón, pero la manera de gobernar puede ser totalmente distinta y lamentablemente para que haya cierto acomodamiento entre la gente, entre las partes, por ahí conlleva que no pase nada y fue el caso que nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos una manera de ser, de gobernar, de tener el criterio, de querer saber que es lo que queremos y cuando uno va transcurriendo y se va dando cuenta de que los otros piensan de otra manera, empieza a ser difícil la situación y la convivencia. Indudablemente que la lista que va a presidir José Néstor Vignati es una lista que, bueno, que no vamos a hablar de Vignati, quién es Vignati porque estamos parados dentro de un estadio que para la provincia es único, porque dentro de la envergadura que es el estadio, debe ser uno de los más lindos y coquetos, independientemente de todas las cosas que se han hecho en obras y a nivel institucional. Todo eso fue en la era de Vignati, después lo proseguí yo. Bueno, pero en general creemos que es una lista bastante sólida, donde está Vignati como presidente, vicepresidente primero José Alonso, vicepresidente segundo Patricio Fleming, yo tercero, secretario general, el doctor Gustavo Camusi, de coordinación Raúl Molina, es decir, un grupo homogéneo de gente que no conocemos, gente que hemos estado en la lista anterior y que somos todos vignatistas y que queremos estar para el bien de Colombia.